Buenas tardes a todos. Seguimos con los temas de la semana y ahora les voy a hablar sobre el paciente con adenomegalias. Las adenomegalias son un motivo de consulta común. Vamos a empezar por definir qué es una adenomegalia, como su nombre lo dice, es el agrandamiento del tamaño de un cambio linfático. Los cambios linfáticos forman parte del sistema inmune y desempeñan un rol muy importante en la defensa del organismo frente a agresores externos y en todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Hay dos grandes grupos de ganglios, los superficiales y los profundos. Los superficiales tal vez sean los más importantes de los que vamos a hablar hoy porque son los que son accesibles a la palpación, a la inspección y de hecho los pacientes muchas veces se dan cuenta del agrandamiento de un ganglio y esto es justo lo que motiva la consulta. Los ganglios profundos por el contrario son solamente visibles a través de métodos complementarios y rara vez dan síntomas, de manera que son hallazgos por estudios pedidos por otros motivos. Los ganglios superficiales son muchos, hay muchos, hay alrededor de 600 ganglios en el organismo, un 30% de los cuales están en la región de la cabeza y del cuello, por eso son de los más importantes. Otra forma de distinguir a los ganglios que es muy importante para ustedes, sabiendo que hay muchos ganglios, es que hay ganglios que son normales y ganglios que son patológicos. Es decir, si ustedes hacen un examen físico minucioso de cualquier persona, hasta en el 50% de las personas es probable que palpen ganglios linfáticos en determinadas regiones. Los ganglios superficiales, como dijimos, accesibles a la palpación. Ahora, no necesariamente, no necesariamente, esos ganglios linfáticos son patológicos, aunque muchas veces, insisto, derivan en un motivo de consulta por preocupación del paciente que se los ha tocado. De manera que lo más importante, habiendo dicho esto, que los ganglios son muchos, que hay muchos que son palpables sin ser patológicos, vamos a empezar por definir cuáles son las regiones más importantes en las cuales habitualmente uno puede encontrar ganglios. Por su número, ya dijimos que la región de la cabeza y del cuello, donde están los submaxilares, los submentoñanos, los subiguales, los occipitales, los supraclaviculares, es la región que, en orden de importancia, es la que con más frecuencia aparece en ganglios linfáticos. Le siguen la región inguinal y luego la región axilar. Estos son los ganglios que ustedes tienen que estudiar y tener en cuenta siempre que cada uno de estos territorios son tributarios de una determinada región anatómica. Es decir, es muy importante tener en cuenta, sobre todo, vamos a ver más adelante, frente a la presencia de anopatías localizadas o regionales, tener en cuenta la ubicación y relacionar la ubicación de ese ganglio con el territorio anatómico que drenan, a partir del cual drenan esos, o hacia dónde drenan, a qué ganglios linfáticos drenan. Así que este es un tema importante para que ustedes lo tengan presente. ¿Cómo se define un ganglio patológico? Es decir, ¿cuándo nosotros decimos que un ganglio que lo tocamos es patológico? Bueno, aumento del volumen, que puede ser visible y o palpable, de hecho esto define a la presencia de una adenomegalia. Ustedes tienen que tener presente que, en general, los ganglios linfáticos no superan el centímetro, o es decir, un ganglio linfático que mide más de un centímetro, salvo en las cingles donde se acepta, en las regiones inguinales donde se acepta hasta dos centímetros, un ganglio que es de más de un centímetro en general se considera patológico. El haber perdido su forma habitual, que es elipsoidal, y transformarse en forma esférica, ya hace pensar que el ganglio puede ser también patológico. En general los ganglios no duelen, entonces el dolor, ya sea espontáneo o a la palpación, está hablando de que ese ganglio es patológico. Lo mismo sucede con el aumento de la consistencia. Si el ganglio se pone duro, aumenta su consistencia, sobre todo si adquiere una consistencia que es duro pétrea, eso hace pensar mucho en que se trata de un ganglio que es patológico. Y por último, la adherencia. Los ganglios normales son móviles, no están adheridos ni a la piel, ni a los planos profundos, ni a otros ganglios. De manera que la adherencia a cualquiera de estas estructuras y la formación de un conglomerado hace pensar claramente que lo que está comprometiendo el ganglio ha superado las paredes, su recubrimiento, su cápsula y está invadiendo otras cosas. Esto van a ver más adelante que hace pensar en que probablemente este ganglio sea de origen maligno o tumoral. Por último, los ganglios pueden supurar en algunos casos, y lo vamos a mencionar, acuérdense que los ganglios linfáticos no laten, no tienen un latido de manera que si ustedes tocan algo que late, eso no es un ganglio linfático. Entonces, acuérdense, el aumento del volumen, la forma esférica, el dolor, el aumento de la consistencia y la adherencia, es un resumen de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si un ganglio es normal o es patológico. ¿Qué causas hay de adenopatías? Infinidad, muchísimas. Aquí están las tres más comunes. Teniendo en cuenta lo que dijimos antes del papel de los ganglios linfáticos en el sistema inmune y defensa del organismo, tengan en cuenta que las infecciones se hacían bacterianas por micobacterias, los virus, los hongos, los parásitos, todos estos pueden generar ganglios. En segundo lugar, la hemopatía es maligna. De hecho, muchas veces su forma de presentación es a través de la aparición de ganglios linfáticos, los linfomas y las leucenias. Y luego, la invasión neoplásica, sea por embolia o por infiltración. Estas tres son las causas por lejos más frecuentes de aparición de ganglios linfáticos. Sin embargo, las enfermedades inmunológicas, las colagenopatías, enfermedades del suero, la sarcoidosis también lo pueden producir. En estos casos, lo que suele suceder es que los ganglios linfáticos forman parte del cortejo sintomático de la enfermedad y no son la primera pista diagnóstica, como sí a veces puede suceder frente a una enfermedad infecciosa, una hemopatía o una enfermedad neoplásica. Algunos fármacos, como el hidantoína, la locurinol, la hidralacina, que aquí no se usa tanto, pueden producir también ganglios. Y también algunas endocrinopatías, como el hipertiroidismo en la enfermedad de Addison. Pero recuerden los tres primeros grupos, que esos son los más frecuentes de todos. ¿Cómo es el enfoque diagnóstico? ¿En qué debemos basarnos a la hora de evaluar la posible causa de una aderopatía? Miren, son tres los elementos. El primero es el contexto clínico. El contexto clínico tiene que ver con en qué paciente, quién es la persona que tiene el ganglios. Y acá hay que tener en cuenta una serie de elementos. En primer lugar, la edad. Cuanto más joven sea el paciente, más chances hay de que esa adenopatía obedezca a una enfermedad o una afección benigna. O, por decirlo al revés, cuanto más grande es la persona, más chances hay de que la enfermedad que tiene asociado ese ganglio sea maligna. Así todo, así todo, la presencia de patología maligna en los ganglios es baja. Es decir, de todos los ganglios que ustedes van a ver, muy pocos van a responder a una enfermedad maligna. Sin embargo, este porcentaje aumenta en la medida que la persona tiene más años. ¿Qué pasa con la cronología? Otro dato importante. Un ganglio agudo que ha aparecido hace poco tiempo, que lleva poco tiempo, pocos días o semanas de evolución, tiene más chances de ser un ganglio de teología benigna. En cambio, un ganglio que lleva meses, el paciente viene a la consulta y dice, sí, me apareció un bultito acá, ¿y cuánto hace? Y hace dos meses. Y el paciente dice dos meses, seguro que hace cuatro o seis que lo tiene. Esa cronología, ese tiempo de evolución hace pensar más en una enfermedad maligna y no en una enfermedad benigna. ¿Qué pasa con los antecedentes? Bueno, muchas veces de los antecedentes surge con claridad cuál puede ser la causa de esa adenopatía. Por ejemplo, haber tenido fiebre, tener factores de riesgo para HIV. El HIV se relaciona mucho con ganglio, ya le hemos dicho eso en otras clases de las que hemos hablado. Muchas veces el antecedente de una infección previa puede alertar sobre las características o la etiología posible del ganglio y justamente los síntomas sistémicos. Acá, otra vez lo mismo. Si el paciente ha tenido pérdida de peso y aparece un ganglio, si el paciente ha tenido deterioro del estado general, anorexia, bueno, ustedes tendrán todo el derecho a pensar que esa adenopatía puede tener que ver con algo maligno. Y hallazgos del examen físico general, eso tiene que ver con algo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la presencia de una posible puerta de entrada. Pero acuérdense los síntomas sistémicos asociados en el contexto de una adenopatía. No se olviden a pensar en enfermedades infecciosas crónicas o enfermedades malignas o empatías malignas. El segundo elemento, tal vez el más importante de todos, sea las características propias de la adenopatía. Cuanto más grande sea el ganglio, más chances tendrá de ser un ganglio maligno. La forma, ya hablamos, la forma esférica hace pensar en una, ya habla de por sí en que el ganglio es patológico. La presencia de dolor, este es un dato importante. Si el ganglio duele, es porque ya lo que ha afectado ese ganglio llegó a la cápsula o la traspasó. Y esto es bastante característico de las adenopatías inflamatorias. Entonces van viendo cómo se van uniendo elementos. Un ganglio de aparición reciente, que duele en forma espontánea o duele a la palpación, lo más probable es que se trate de una adenopatía inflamatoria. ¿Qué pasa con la consistencia? Cuanto más duro sea un ganglio, más chances hay de que sea maligno. Se habla de una consistencia duropétrea de los ganglios que son afectados por una metástasis, por invasión o por metástasis de un carcinoma. Y se habla de una consistencia duroelástica de los ganglios típicos de los linfomas. Es difícil explicar en una charla cómo es la consistencia duroelástica. En goma de borrar, dicen en algunos libros. Pero este es un dato importante que lo tienen que tener en cuenta. Acuérdense el tema de las adherencias, que ya les mencioné antes. Un ganglio que está adherido es un ganglio que o es inflamatorio agudo, o es un ganglio que ha sido invadido por un tumor. Acuérdense que la adherencia puede ser hacia la piel, hacia los planos profundos o hacia otros ganglios regionales. La ubicación es un dato importantísimo y esto tiene que ver con los grupos ganglionares de los que hablábamos antes. Hay determinadas regiones ganglionares donde los ganglios son muy comunes y en general casi siempre responden a patología benigna. Un ejemplo son las ingles, que tienen que ver con infecciones de los genitales externos. Es una cosa muy común. En cambio, un ganglio ubicado en el hueco supraclavicular izquierdo, que se llama ganglio vircho, eso lo deben haber escuchado nombrar, tiene una muy alta correlación con una patología maligna, generalmente intraabdominal. De manera, fíjense cómo cambia la ubicación para pensar cuál puede ser la causa posible del ganglio. Por ejemplo, los ganglios en la región del cuello, en subángulo maxilares, son muy comunes asociados a procesos infecciosos de la boca. Eso tiene que ver con el territorio tributario del que les hablé antes. De manera que es muy importante este tema. Y por último, el último aspecto para tener en cuenta el enfoque diagnóstico es el número. Primero, aquí se abren dos grandes grupos. Un paciente puede tener adenopatías localizadas o regionales, es decir, la presencia de uno o más ganglios de uno solo grupo ganglionar. Este representa el 75% de los casos. Casi siempre un paciente que se presenta con ganglios lo que tiene es adenopatías localizadas o regionales. Y la otra posibilidad es que el paciente tenga adenopatías generalizadas. Ustedes comprenderán que casi siempre las adenopatías localizadas o regionales dependen de algo que está pasando en un territorio en particular. En cambio, si el paciente tiene ganglios, uno o más ganglios en dos o más territorios ganglionares, está hablando ustedes de un proceso sistémico. Y esto separa las aguas de manera muy importante. Vamos a analizar entonces ahora, y partir de estos dos grupos que dijimos antes, porque es totalmente distinto el abordaje y lo que uno debe pensar. Vamos al grupo más común, que a su vez se puede dividir en dos grupos. Si un paciente tiene adenopatías superficiales, siempre estamos hablando de las adenopatías superficiales, recién en el final vamos a hablar algo de las profundas. Si tiene adenopatías superficiales, que son localizadas o regionales, siempre hay que buscar lo que se llama puerta de entrada, es decir, la lesión primaria de la que les hablé antes. Y de ahí van a surgir las etiologías. Muchas veces, el ganglio, habiendo una lesión primaria, pierde valor, porque uno entiende con claridad que ese ganglio representa ni más ni menos que un epifenómeno de la respuesta del sistema inmunológico a esa puerta de entrada donde se produjo la lesión. ¿De qué dependerá que uno haga, o en qué diagnóstico va a pensar, y de acuerdo a dónde esté la lesión? Por ejemplo, de las más comunes, en la región cervical, siempre habrá que buscar una úlcera o una lesión en la bucofaringe. A veces esto puede ser tan sencillo como una amigdalitis. ¿Qué pasa si la adenopatía es epitroclear, axilar o inguinal? Hay que buscar lesiones en las extremidades, úlceras o lesiones en las extremidades. Después les voy a mostrar algunas fotos para que vean algún ejemplo. Dentro de los epitrocleares, en particular, hay que recordar la enfermedad por arañazo de gato, que se suele ver, y siempre se recaba este antecedente, aunque la lesión ya no esté, pero la presencia de adenopatías epitrocleares. Si el paciente tiene gato y lo ha lesionado, lo ha lastimado, bueno, lo tiene que hacer pensar en esta enfermedad. ¿Qué pasa si el paciente tiene adenopatías inguinales? Bueno, hay que buscar patológicas, estamos hablando, úlceras o lesiones en la región genital. Y aquí entran fundamentalmente las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál? La sífilis, hay que buscar la presencia de un chancro, o un herpe genital, o un linfogranuloma venéreo. Entonces, adenopatías inguinales patológicas obligan siempre a buscar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué pasa con la axila? En la axila drena la mama y el miembro superior, de manera que en estos casos uno busca, frente a la presencia de una apatía axilar, inmediatamente hay que hacer una revisión de las mamas o buscar lesiones en el miembro superior. Miren, miren este paciente que tiene, el paciente de la izquierda, que tiene una foliculitis, pero él se palpó un ganglio submaxilar y está muy preocupado. Bueno, ustedes entienden que claramente ese ganglio responde simplemente a la foliculitis. Por el paciente de la derecha que tiene, que pus en la faringe, en las amígdalas, y una lengua saburral, un cuadro de una amigdalitis pultácea, y tiene ganglios. ¿Habrá que hacer mucho más estudio con respecto a los ganglios? No, no mucho más, ya sabemos que los ganglios simplemente es una adenopatía localizada con puerta de entrada. Este paciente tiene un paciente a la consulta porque se tocó ganglios en la ingle, pero uno revisa las piernas y encuentra que tiene un forúnculo, fíjense acá hay un trazo de la infangitis superficial, y esto mismo es lo que seguramente va a haber generado ganglios, ganglios, seguramente dolorosos, en la región de las ingles. Muy bien, les mostré entonces ejemplos, o les mencioné ejemplos de adenopatías regionales, en las cuales uno con claridad y con facilidad puede detectar cuál es la puerta de entrada en distintos territorios. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Y en general, simplemente observación y control resuelta la puerta de entrada, la infección que generó, generalmente, que es una patología infecciosa, que generó el cuadro, seguramente las adenopatías se van a resolver. Si se está pensando en una enfermedad de transmisión sexual, porque encontramos adenopatías inguinales, sobre todo si son dolorosas, como suele pasar en el herpes, y uno, bueno, en este caso, o encuentra un chancro y está pensando en sífilis, habrá que pedir serología específica. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si el paciente tiene una adenopatía superficial o regional, es decir, un único, uno o más ganglios, pero en un único territorio, o territorio, pero no hay una lesión primaria. Uno hace una anamnesis, prolija, un examen físico prolijo, y no encuentra la lesión primaria. Aquí la cosa se complica, y uno tiene que saber que las posibilidades son menores. En general, tres. O el paciente tiene un linfoma, o el paciente tiene una metástasis de un carcinoma, que no está a la vista, o el paciente tiene una tuberculosis. Yo quiero que ustedes vayan integrando todo lo que hemos dicho antes, y les voy a mostrar algunos ejemplos, para que ustedes no se confundan. Pero acuérdense, adenopatía localizada, sin puerta de entrada, pensar en estas tres patologías, linfoma, metástasis, o tuberculosis. Entonces, viene a la consulta un paciente, no que tiene un pequeño ganglio, que tiene un gran ganglio en la región lateral del cuello, que seguramente lleva meses de crecimiento, que seguramente está adherido a los planos profundos, que probablemente tenga esa consistencia duroelástica, de la que les mencioné antes, no es un pequeño ganglio, que se mueve, no. Esto es una adenopatía, que casi seguro corresponde a un linfoma, casi con seguridad, y es una forma de presentación de una adenopatía superficial, sin puerta de entrada. Miren, un ganglio, en este caso, axilar, un ganglio axilar, bien patológico, fíjense que, seguramente está adherido, a la piel, y seguramente a los planos profundos, y bueno, ¿dónde va a haber que buscar la patología en este paciente? Y, que no se ve, que no está a la vista, ya la buscamos, no la encontramos, probablemente esto tenga que ver con algo en el tórax, dentro del tórax. Miren otro ejemplo, en este paciente es muy probable que el ganglio, ya, fíjense, el paciente tiene, acuérdense, cuando hablamos del contexto clínico, deterioro del estado general, este paciente está caquéctico, pero si miran con detenimiento, miren que se ve aquí, un ganglio, en el hueco supraclavicular izquierdo, este es el ganglio de Virchow, probablemente este paciente tenga un cáncer, gástrico o intraabdominal, siempre hay que revisar el hueco supraclavicular, un lugar que muchas veces no se revisa, y fíjense que puede ser la primera manifestación, de una patología tumoral. Este es un poco más raro, este se llama ganglio nódulo de la hermana María José, es un ganglio umbilical, umbilical y casi siempre corresponde a neoplasias gástricas, aunque también pueden ser de colon, pueden ser de ovario, pueden ser de útero, es un ganglio patológico en la región umbilical, fíjense aquí no está la puerta de entrada, va a haber que ir a buscarla la puerta de entrada, no la puerta de entrada, la lesión primaria va a haber que ir a buscarla, no hay puerta de entrada. Un comentario, aparte sobre los ganglios que supuran, hay determinados ganglios que supuran, uno es lo que se llama la escrófula, les dije que una adenopatía localizada, regional, localizado regional, sin puerta de entrada, podía corresponder a la tuberculosis, sobre todo si ese ganglio es supura, esto se llama escrófula, sobre todo en la región del cuello, les mencioné antes también, que otros de los ganglios que puede supurar, son los de la enfermedad por arañazo de gato, pero en este caso son en la región epitróclear, entonces por favor no olviden, la tuberculosis ganglionar, escrófula, sigue viéndose en nuestro país, esta patología, así que por favor, téngala presente. ¿Cuál es la conducta? Si un paciente se presenta con una adenopatía patológica, y uno no encuentra la lesión primaria, es decir, no hay una puerta de entrada. Bueno, miren, se puede tomar una conducta expectante, si uno no está muy seguro, sobre las características del ganglio, se puede esperar y revaluar al paciente, en dos a cuatro semanas, la mayor parte de las veces directamente lo que hay que hacer es una función, aspiración por aguja para citología y cultivo, o una biopsia quirúrgica del ganglio, de la cual se va a hacer una impronta, histopatología y cultivo para gérmenes comunes y barra, acuérdense que la tuberculosis figuraba como una de las causas. Quiero ustedes entonces que entiendan que si bien ese paciente, el que vimos antes, con una masa importante que viene creciendo hace meses, que es duroelástica, adherida a planos profundos, es probable que ese paciente también haya tenido algunos síntomas, como fiebre o prurito, no vamos a esperar cuatro semanas. En ese paciente directamente, si sospechamos que es un linfoma, en ese caso directamente lo que hay que hacer es la biopsia quirúrgica del ganglio. Casi nunca sirve la aspiración para hacer una correcta histopatología en el caso de un linfoma. ¿Queda claro entonces? En frente a un paciente con una adenopatía localizada, en el cual no hay una lesión primaria evidente, lo que hay que hacer es estudiar el ganglio para establecer el diagnóstico. Y acuérdense, lo digo una vez más, o tiene un linfoma, o tiene un tumor, tiene una adenopatía tumoral, y después de acuerdo a la histología uno tendrá que ir a buscar el tumor primario, o tiene una tuberculosis. Vamos al segundo grupo. Dijimos que el que dijimos antes constituía el 75%. Este grupo constituye el 25% de los casos de los pacientes que tienen ganglios, y lo definimos como la presencia de uno o más ganglios en dos o más territorios ganglionares. Acuérdense que la aparición de los ganglios puede ser simultánea o paulatina o progresiva. Aquí también se los divide en dos grandes grupos. Uno es que el paciente tenga un síndrome mononucleósico. Van a tener una clase específica de síndrome mononucleósico, de manera que yo no me voy a tener mucho en eso. Pero la otra posibilidad es que el paciente tenga adenopatías superficiales generalizadas, sin elementos de orientación clínica. ¿Qué se entiende por síndrome mononucleósico? Es el que aparece frente a la infección típicamente por el virus de Epstein-Barr, la mononucleósis infecciosa. Acuérdense que tiene un criterio que es clínico, la presencia de fiebre o dinofagia, un criterio morfológico que se ve en la sangre. Ya algo hemos visto nosotros. Hablamos de los linfocitos reactivos y de la linfomonocitosis. De manera característica, un paciente que cumple con este criterio de tener adenopatías generalizadas, acuérdense que estos pacientes en general también tienen el plenomegalia, es decir, agrandamiento del vaso, y que cumplen con el criterio morfológico, casi seguro tienen una infección por el virus de Epstein-Barr. Acuérdense que hay otros virus, como por ejemplo el citomegalovirus y el HIV, la prima infección por HIV puede dar un síndrome monocleósico típico, también lo puede hacer la toxoplasmosis, que produce un síndrome mononucleósico. ¿Cuál es el diagnóstico en estos casos? ¿Ustedes creen que habrá que ir a punzar el ganglio? No, simplemente la mayor parte de las veces el diagnóstico se confirma a través de la serología, cuando el cuadro así lo hace presumir alguna de estas infecciones. Aquí tienen un ejemplo de un paciente que tiene, no sé si se alcanza a ver, un exantema morbiliforme y el cuello deformado, miren aquí, con ganglios, seguramente este paciente debe tener ganglios axilares, y es muy probablemente que tenga inguinales, fíjense el exantema que se ve en todo el tórax, este paciente tiene un síndrome mononucleósico, con el cual el diagnóstico se confirmará simplemente a través de la etiología. Puede pasar también que el paciente tenga adenopatías superficiales generalizadas, pero no tenga un síndrome mononucleósico. Y en este caso, ¿cuál es la conducta? Bueno, si no hay un síndrome mononucleósico claro, y ustedes piensan que el paciente pueda tener, por ejemplo, una hemopatía, hay que ir a punzar el ganglio, punción, aspiración o biopsia ganglionar. ¿Qué ganglio van a estudiar ustedes? El más patológico, desde luego el más accesible, el más duro, el más adherido, el más grande, ese va a ser el ganglio que les va a permitir. Y esta puede ser la forma de presentación de una, también de una hemopatía maligna o de un linfoma. Dijimos que los linfomas pueden presentarse como adenopatía localizada, también lo pueden hacer con adenopatías generalizadas. No se asusten con este cuadro, porque es lo que dijimos antes. Fíjense, frente a la presencia de adenopatías superficiales, hay que hacer una correcta anamnesis, un examen físico, muchas veces uno termina dándose cuenta que los ganglios son normales y todo lo que hay que hacer es tranquilizar al paciente. Si el paciente en cambio uno detecta que el ganglio es patológico, bueno, dividimos en dos grandes grupos. Empecemos como fue el orden. Si los ganglios son localizados y hay una lesión primaria evidente, que puede ser una simple angina, o una lesión, o un absceso en la piel, bueno, lo único que hay que hacer es observación y control, y en algunos casos específicos habrá que pedir serología específica. La mayor parte de las veces, con esto uno va a poder tener el diagnóstico, en un bajo porcentaje de pacientes quedarán sin diagnóstico y quedará la necesidad de hacer una biopsia. Pero en general, esto termina acá. Si el paciente no tiene lesión primaria, acuérdense, uno puede esperar un par de semanas, o si el cuadro parece claro que esto se trata de una neoplasia, lo que hay que hacer es directamente, o una punción aspiración, lo que está en línea de puntos es porque se puede optar por una cosa o por la otra, o ir directamente a la biopsia anibular. Esto dependerá muchas veces de donde uno se mueva, la disponibilidad que tenga para hacer un estudio o el otro. Pero finalmente, con esto se va a confirmar el diagnóstico. ¿Qué pasa si el paciente tiene adenopatías, ganglios patológicos para adenopatías generalizadas? Si el paciente tiene un síndrome monucleósico, seguramente el diagnóstico va a ser serológico. Si no hay elementos de orientación clínica, y bueno, en estos casos otra vez lo mismo. O habrá que hacer una punción aspiración o una biopsia ganglionat y con eso se va a establecer el diagnóstico de certeza. Muy bien. Vamos a hacer una mención ahora a las adenopatías profundas. Dijimos que estas no son accesibles a la palpación y que casi nunca dan síntomas, salvo en casos excepcionales que puedan comprometer alguna estructura vital, pero en general no dan síntomas y aparecen en estudios que se piden por otro motivo. ¿Dónde son los lugares más comunes? Bueno, fundamentalmente el ilio, el mediastino, abdomen y retropelitoneo. Aquí nuevamente lo mismo. Estas adenopatías también corresponden a el territorio que tributa esos ganglios limpáticos. De manera que uno podrá tener una orientación de acuerdo a dónde encuentra las adenopatías para sospechar cuál es el diagnóstico. Miren, aquí adenopatías en el mediastino superior, fíjense, este mediastino superior ensanchado, donde a las claras se ve que también hay patología pulmonar. Este paciente lo más probable es que tenga adenopatías mediastínicas asociadas a un cáncer de pulmón. Fíjense esta tomografía donde se ve una masa adenopática en el abdomen a la altura de los riñones. Muchas veces esto se descubre, este es el primer signo y no hay otro elemento de orientación clínica más que el hallazgo de esto. Es muy probable que el paciente tenga un contexto general de deterioro, pérdida de peso, anorexia, los síntomas que ustedes quieran que puedan hacer pensar en una enfermedad maligna. ¿Cuáles son las etiologías? Miren, el cáncer, los linfomas, hablamos de las infecciones crónicas, la tuberculosis puede producir esto también, la sarcoidosis, una enfermedad rara pero que de manera característica se presenta con adenopatías mediastínicas que muchas veces aparecen en una radiografía de tórax pedida en un control de rutina. Estos son los diagnósticos más probables. Teniendo en cuenta que estos son los diagnósticos, ¿cuál creen ustedes que será la conducta? Bueno, tratar de establecer de acuerdo al ganglio o el territorio donde esté ubicado el ganglio el posible origen de estas neoplasias y muchas veces el diagnóstico del tipo de neoplasia de la estirpistológica se hace a través del estudio del ganglio. Se puede hacer una fibronococopia con biopsia transbronquial una mediastinoscopia si los ganglios están en el mediastino este podría ser el caso por ejemplo de los linfomas y muchas veces de la sarcoidosis o a veces hay que hacer una toracotomía mínima con la biopsia de este ganglio. A veces se puede hacer y eso dependerá como les dije antes del territorio donde ustedes en el lugar donde ustedes trabajen se pueden hacer funciones ganglionares percutáneas eso se puede hacer en el mediastino se puede hacer en el abdomen también se hacen guiadas por ecografía o por tomografía y a veces si el ganglio está ubicado en un lugar inaccesible no queda más remedio que hacer una paratomía exploradora con biopsia ganglionar. Entonces esa es la conducta frente a los ganglios profundos. Vamos a hacer una síntesis conceptual de todo lo que hablamos de las adenopatías en primer lugar acuérdense que es un motivo de consulta frecuente y recuerden también que muchas de las personas que consultan porque se parparan un ganglio simplemente lo que tienen es un ganglio normal y lo que hay que hacer simplemente es tranquilizarlo y decir que trate tocárselo lo menos posible que ese es un ganglio normal y no hay nada que hacer con eso. Fíjense que dijimos que muchos de los ganglios podrían tener que ver con patologías benignas como por ejemplo una amigdalitis y otras con patologías graves como puede ser un linfoma o una leucemia o un tumor de manera que nunca hay que minimizar el hallazgo de una adenomegalia. La forma más común de presentación son las localizadas o regionales acuérdense que siempre hay que buscar la puerta de entrada si no hay lesión primaria el diagnóstico se simplifica si no hay lesión primaria lo más probable es que el paciente tenga un linfoma metástasis o tuberculosis y habrá que estudiar el ganglio específicamente y las causas más comunes de adenomegalia generalizada por lejos es el síndrome de mononucleosis y dentro de ellos la mononucleosis infecciosa y las adenomegalias profundas son hallazgos lo dije ya de estudios pedidos por otras causas y casi siempre se asocian a enfermedades malignas rara vez a infecciones crónicas con eso hicimos un pantallazo general del enfoque del paciente con adenomegalia recuerdenlo porque esto va a ser algo que van a enfrentar en la práctica cotidiana en forma habitual bueno gracias otra vez por escucharme con esto vamos por terminado la charla y les mando un saludo un saludo y les mando un saludo